La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Está en carpeta, tiene piscina, tiene techo alto, tiene la laundry, tiene aquí el toma para el piso, un lago, la piscina es muy bonita, acá es muy bonita con el lago en la parte de atrás, la laundry está cerrada, la piscina está cerrada. Tres habitaciones y esas tres baños, este es el comedor, no, deja de tener tres baños, no, busca muy bien, estas casas, todas las casas tienen dos baños, este, este es la laundry, y este es el garaje, o sea, la doy secadora. Y este es el garaje, miren, atravesado, y también el garaje casi como para tres carros, porque dos carros allá y aquí todavía quedan, o un garaje en grandes. Este es el garaje, este para la alarma, tiene alarma. Aquí tenemos una, este es como el estudio, porque no tiene clóset, es un estudio. este es el el primer baño y la pieza el baño y la pieza este es el ráquido este no tiene este tiene una pieza ah, no tiene dos piezas o tres piezas esta es la principal esta es la principal porque esta es la porque esta tiene otro baño aquí ¿cuántos baños llevamos? dos no más a ver, este tiene tres cuartos, dos baños y esta es la pieza principal con sus dos clósetes para el hombre y para la mujer un jacuzzi nada más, un jacuzzi vista en los lagos el sanitario separado con la cosa de ropa muy bonita los clósetes aquí esta es la pieza principal tiene parlantes para llamar a la recesión vos prendiste la luz la luz está prendida durante 30 años durante 30 años durante 30 años nunca va a cambiar el borde lo haces siempre en el borde la luz está en el borde con la luz la luz está en el borde para la luz durante 30 años está pagando durante 30 años está pagando y en el borde la luz está en el borde y en el borde la luz está en el borde la luz está en el borde donde no se puede y lo que primero tenemos que hacer es abrir el crédito una de las cosas más importantes es abrir el crédito de manera pues que uno como arregla el crédito pero si tenemos mal crédito la cosa que podemos hacer es sacar unas tarjetas prepagadas se sacaba una tarjeta de 300 pesos esa tarjeta lo que debemos de hacer es no gastar no más del 30% manteniendo 100 pesos y pagarla bien de manera que si usted quiere subir el crédito a esa tarjeta le puede dar 6, 7 pesos mensuales pero es muy importante que saque unas tarjetas prepagadas también unas tarjetas prepagadas y almacenitas es muy importante que saque una tarjeta de crédito es una tarjeta de crédito lo que mata ya cree que son los vehículos, la tarjeta de las personas no hay una tarjeta de crédito, no hay una tarjeta de crédito, no hay una tarjeta de crédito no hay una tarjeta de crédito primero tiene que comprar casa y el primero tiene que comprar casa y el primero tiene que comprar casa es que comprar casa por otro lado porque si está al revés por eso traigo la que es lo más importante para comprar casa y si usted tiene un carácter es que está al revés es que es el precio de las tarjetas no hay un precio se en Strade pero es muy importante que no hay un precio de la tarjeta de crédito Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.